¡Gracias! 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 Y bien, no es momento para aflojar, doctor García. Tan solo tres puntos el día de hoy estarán en la fase eliminatoria. ¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! ¡Vamos! ¡Bale! ¡Esta carrera promete bastante! ¡Queda claro que así no era la jugada! ¡Ya lo tiene! ¡Salen a gran velocidad! ¡Los defensas de Siena agarren lo que es ratero! ¡Y el asistente levanta su bandera para indicar el fuera de juego! ¡Se han salvado! ¡Fabio Coentrao! ¡Pases muy bien logrados! ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Saque de portería para el equipo! ¡Lo que le falla a este equipo es el último pase para definir las grandes jugadas que están armando! ¡La controla Toni Kroos! ¡Fue un buen tiro, pero directo al portero! ¡Siento que especuló demasiado! ¡No creo que sus compañeros estén contentos con él! ¡Criciado Ronaldo! ¡Qué dramatismo, estimados aficionados! ¡La pasión que se vive aquí adentro es sorprendente! Real Madrid abrió el marcador ¡Fantástico jugador! ¡Robó la pelota y terminó clavándola! Lección número uno para cuando defiendes No le puedes regalar el balón al rival en situación clave ¡Tres gozadia! ¡No le puedes regalar el mal! ¡No le puedes regalar el marcador! ¡No le puedes regalar el balón al rival! ¡No le pode regalar el balón al rival! ¡Irde que la pelota y botón al rival en situación clave ¡Va la pelota y terminó! Real Madrid anotaron el primer gol de este partido trascendental Todo depende de quien desee más la victoria Y acaban de demostrarlo La controla Quedira La controla Benzema Ahora con la oportunidad Ya despejaron el peligro Y le pegó directo El balón pasó muy cerca Eligió el lado incorrecto del poste, señores 15 minutos para que termine la primera mitad Imposible pasar Ahora va por arriba ¡Uy! Levantaron la bandera Se adelantó al último defensa Y el asistente lo ha visto muy bien Estaba casi nada del último defensor Pero al momento del toque Se adelanta ligeramente Pepe Cristiano Ronaldo La controla Cristiano Ronaldo El centro va hacia el segundo poste La agarró sabroso Buena intervención Estaba enfrente de la portería Y todo mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara Calculó muy mal Habrá tiro libre Y ahí está Cristiano Ronaldo Con esa pose de galán de novela Pistolero tremendo ¿Qué va a hacer Cristiano con este tiro libre? Se animó a pegarle ¡Tiene una más! Nuevamente a un forzado córner ¡Aplausos! 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 Aplausos! André Leao. Ya no tienen la bola. Acá está el arquero. Si no hubiera sido por el portero, irán ganando por más de un gol. Sus llegadas al área han sido tantas y tan fantásticas como en las mismas paradas del meta rival. Deben estar muy motivados los jugadores para este segundo tiempo porque la diferencia solo es de un gol. Arranca la parte complementaria y los aficionados desean seguir festejando. ¡Gran centro! Ahí están rechazando el centro. Felipe Anuncia Sao. Necesita pasarla hacia el frente. André Leao. ¡Gran centro! ¡Gran centro! Pase equivocado. Recibe el pase en el área. ¡Benzema! La controla Toni Kroos. Quieren adelantarse. ¡A ver! ¡Gran centro! Pero mira nomás qué buena defensa, doctora, por favor. La controla Benzema. Puede convertir desde aquí. Se fue a la tribuna. ¡Gran centro! ¡Gran centro! Quieren entrar Era para Más y perdieron el balón Hélder Ya se la quitaron Y Yarramendi A ver que hace este hombre ahora Y ahora, ahora tienen que regresar Van al ataque Atención que puede ser interesante Ese disparo Anotaron señoras y señores Lo lograron, increíble Incluso cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de luchar Culminó la jugada con una clase Que verdaderamente da gusto Vuelve a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Fabio Contrao La jugada prometía pero perdió en el esférico Y Yarramendi Gran oportunidad que tiene Ese disparo por poco sorprende a todos Y Yarramendi La controla Javier Hernández Oportunidad real ahora Prueba Pase largo hacia el frente Solo el silbatazo final del encuentro Solo han podido empatar aquí Pero no importa Este resultado los clasifica para la siguiente ronda No solo los jugadores Sino el entrenador y los aficionados Están muy satisfechos Al final no hubo nada que los separara Ambos equipos tuvieron la oportunidad de ganar Pero el empate Probablemente sea el resultado correcto Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martín Oli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!